¡Señoras y señores, vamos a... ¡Tienen seguir bailando! ¡Tienen seguir bailando! ¡Vamos a seguir pasando bien! ¡Estamos bien, se les llegan en el nuevo año, 10-19! ¡A punto de seguir bailando! ¡Estamos casi listos! ¡Con ello vamos a finalizar esta jornada de día de 1 de enero del año 2000! ¡Felicidades a todos ustedes! ¡Recuerden que si va a pasar... ¡Vamos a ir con el coche! ¡Por favor, se responsable! ¡Y si va a tomar, hágase bien! ¡Estamos! ¡Estamos bien! ¡Señoras y señores! ¡Señores 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 y señores! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la pala! ¡A la pala se le queda! ¡Háganlo un preciso! ¡Háganlo un preciso! ¡Háganlo un preciso! ¡Que sigan un preciso! que si no me hicimos, que si no me hicimos pasame darito, perrito, pasame darito para los delados, para los delados, para los delados porque es una cota, anda con la cota, anda con la cota ¡Gracias! 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 ¡Governícolas y rebote! un abrazo a los papás que el niño encontró a los papás y las palmas arriba un abrazo a los papás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.